Quiero disfrutar, y digan lo que me digan, a mí no me va a importar, esa vida que tengo, yo la quiero disfrutar. La vida que vivo yo, no más la traigo prestada, el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada, no más un montón de tierra, con una costita amada. ¿De qué sirve ser un santo, si a todos y a todos por igual, se nos acaba el camino, y se nos llega el final, solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar. La vida que vivo yo, no más la traigo prestada, el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada, no más un montón de tierra, con una costita amada.